¿Qué es el día de la competición? Es un clásico, lamentablemente. ¿Por qué es tan importante dormir? Porque dormir mejora la recuperación celular, tanto de tus neuronas como de tus músculos. Hacen que integres todo el entrenamiento que has hecho a lo largo del día y durante toda la semana y tus músculos y tu cerebro lo asimilen. También a nivel cerebral y a nivel de las conexiones neuronales va a hacer que los aprendizajes que has hecho los integres y los interiorices. Por eso es tan importante dormir. Si cuando estás enfermo tu cuerpo te manda a la cama a dormir, imagínate lo que hace para tu rendimiento cuando te vas a dormir y duermes durante una manera prolongada, de manera satisfactoria, con un sueño de calidad. Dormir de forma consistente es una de las habilidades que caracterizan a los mejores atletas que sean capaces de relajarse, descansar y asimilar todo ese entrenamiento de alta calidad y esfuerzo que han hecho las semanas y meses anteriores a la competición. Muchas veces cuando tienes una competición importante, como puede ser tu primera trail de montaña de más de 100 kilómetros o una competición del campeonato del mundo o el torneo de pádel de tu pueblo, que para ti es súper importante porque van a estar todos tus amigos y familiares, sea lo que fuere, es importantísimo la noche anterior, descansar, dormir. ¿Qué suele pasar el día antes de la competición? La noche. Pues que estamos nerviosos, con cierta ansiedad. No hacemos nada más que tener pensamientos sobre la competición del día siguiente. Evaluamos en nuestra mente cada jugada, cada plan, cada movimiento que vamos a realizar. Y eso está bien a corto plazo para establecer tu plan de acción. Pero estar toda la tarde-noche centrando y con tus pensamientos ahí en círculo en la competición no te ayudan. ¿Y por qué no te ayudan? Porque te activan. Y justamente lo que quieres hacer por la noche es descender tu ritmo, tu activación para descansar y que tu cuerpo baje la temperatura, se adormezca y tengas un sueño reparador para que al día siguiente puedas competir satisfactoriamente. Así que ya sabes, repasar el plan de acción, ver los vídeos de las mejores competiciones, estar toda la noche ahí pendiente no te ayuda. ¿Qué cosas sí puedes hacer para descansar y para dormir mejor esa noche? Pues te voy a enseñar unos cuantos. Lo que necesitas son actividades que te relajen, no que te activen. ¿Y cuáles son las actividades que te relajan? Pues cada uno tenemos las nuestras. Busca las tuyas, pero entre ellas tienes dar un paseo después de cenar, hacer algo de actividad física moderada, leer, charlar con tu pareja o con tus hijos, hacer algo que te distraiga y que te haga que no pienses en el día siguiente. También puedes jugar a un videojuego, siempre que, eso sí, tengas un filtro en la pantalla o uses unas gafas que bloqueen la luz azul, porque lo que quieres es inducir las hormonas que te ayudan a dormir, como es la melatonina. Por supuesto, evitar la cafeína y todos los estimulantes por la noche. Y no consumas mucha cena, pero bueno, estos son clásicos. Y sobre todo, muchas veces tenemos un montón de pensamientos en nuestra cabeza sobre lo que tenemos que preparar al día siguiente. Que no se nos olvide nuestra moto, nuestra raqueta, nuestras zapatillas favoritas o nuestros calcetines de la buena suerte. En todos esos casos, lo mejor que puedes hacer es tener un papel y anotarlo. Sacarte todos esos pensamientos de la cabeza al papel y así no vas a estar pensando que se te va a olvidar toda la noche. Sácalo a tu cabeza. Si ves que cada dos por tres tienes ese tipo de pensamientos, puedes incluso dejar esa hoja en la mesilla de noche, para que cada vez que tengas un pensamiento lo saques de tu cabeza y ya te puedas volver a dormir. Eso es en los casos extremos. ¿Qué más técnicas puedes usar? Pues practicar la respiración profunda y tranquila, practicar la meditación o simplemente visualizar y recordar aquellos momentos tranquilos donde estabas en calma, en paz. Como cuando te quedaste a dormir en la playa tranquilamente, esa siesta apacible. O cuando estabas en la montaña o cuando eras pequeño en tu cama. Cualquier cosa que te tranquilice y que te distraiga de la competición del día siguiente. Tengo un curso de dormir que se llama Durmiendo Genial, donde te enseño un montón de trucos y habilidades para dormir mejor. Pero, lo puedes ver en mi web, pero si quieres recibir un PDF con cinco de los mejores consejos para mejorar tu sueño y tu recuperación, pásame tu contacto y te lo enviaré. Estos trucos y consejos vienen bien para tu deporte, por supuesto. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias y hasta luego.